Hola a todos, nosotros somos las Home Twins y hoy vamos a hacer un Full Body Workout. Para esto solo necesitas bandas de resistencia. Así es, nos encontramos en el Love World Team aquí en Playa del Carmen. Si están aquí, vengan a entrenar con nosotras. Recomendemos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.